Saludos a Alberto, muy buenas tardes y buenas tardes también para todos ustedes amigos televidentes. Ciertamente nosotros prestos para compartirles desde ya el compendio de los temas más relevantes acontecidos en el día de hoy que iniciamos justamente hablando de la disposición y el compromiso que ha reafirmado el presidente de la República, Luis Abinader, en torno a las mejoras de la educación. El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la educación dominicana y su apoyo al Pacto Nacional de la Reforma Educativa como garantía de un verdadero crecimiento económico y social sostenible en el tiempo. En otro orden, el Partido de la Liberación Dominicana anunció total rechazo al proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo que busca eliminar los impuestos a las importaciones de productos alimenticios extranjeros ante el aumento de los precios de la canasta básica. Y más de 100 supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes se sumaron al programa Compra a Precio del Inespre en el supermercado a través del cual comercializarán productos de la canasta básica a bajo costo todos los jueves con el objetivo de proteger y beneficiar a la población. En otro orden, faltando solo días para que un lote millonario de vacunas anti-COVID venza y ante la apatía cada vez mayor de la población para concluir el esquema de vacunación las autoridades de salud se preparan para desechar miles de dosis aunque esperan hasta el último momento. La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz aplazó para el 29 de marzo el conocimiento de solicitud de prórroga de cuatro meses hecha por el Ministerio Público para continuar con la investigación al exprocurador Jean Alain Rodríguez y el caso Medusa en tanto que los integrantes del Consejo de Defensa del exprocurador demostraron ante el tribunal que la solicitud de prórroga del Ministerio Público es una farsa basada en mentiras. Luego que el ministro de Energía y Minas informara que no será en Yamazá, provincia de Monteplata donde se construye la presa de colas que procura la empresa Barret Gold fuentes informaron que la obra se levantaría en la provincia Sánchez Ramírez en donde están las operaciones actuales de la minera. Se desconoce la ubicación exacta donde se levantaría la obra en esa provincia así como el impacto que tendría el cambio de lugar para la empresa que apuesta a ampliar sus operaciones como forma de hacer la mina más sustentable. Concluimos de esta manera nuestro compendio de los principales temas informativos. A ustedes, gracias por mantenerse siempre en sintonía y en contacto con nosotros. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales y también actualizarse, mantenerse informado durante todo el día a través de nuestro portal noticiasentreamigos.com.do Ahí el acontecer noticioso las 24 horas del día. Ahora seguimos con más de Entre Amigos TV y la conducción de Alberto José.